El siguiente paso es dar luz y sombra a todas estas partes del rostro. Vamos a usar esta técnica para darle volumen donde necesita y acortar volumen que es real en el rostro para dejar un aspecto más fino. Vamos a dar luz en los laterales para lograr suavizar un poco esta parte de acá que es un poco más ancha. En el centro me gustaría dar toques de luz nada más para resaltar un poco su rostro de muñeca que tiene. Entonces vamos a darle unos toques de brillo y nos vamos a concentrar en esta parte de acá para adelgazar el óvulo. Voy a utilizar una brocha redonda y un producto en crema que es un bronceador. En todas las raíces del cabello voy a acentuar un poco este bronceador para dar un efecto más cálido al rostro. Posteriormente voy a identificar en dónde están los pómulos, la cavidad que es esta parte de acá y con movimientos circulares muy cortos del nacimiento del cabello de Sofía hacia la parte más alta del pómulo. Voy a crear una línea imaginaria en esa dirección y lo voy a difuminar con círculos. La brocha debe de estar apenas acariciando y teniendo contacto con la piel para que el difuminado sea perfecto. Si utilizamos mucha presión en este paso lo que podemos hacer es una gran mancha nada más y no levantar como esta sensación de los huesos del pómulo. Es bien importante que la brocha que utilicen no sea demasiado grande porque el efecto del pómulo puede abrirse demasiado. De esta manera es como vamos a lograr que nuestros pómulos se vean mucho más marcados. Estamos dando definición a todo el contorno bronceando desde la raíz del cabello y uniendo justo en donde está el crecimiento de la patilla. En la parte central vamos a utilizar brillo y en esta ocasión tengo aquí dos iluminadores los cuales voy a mezclar para encontrar un tono intermedio entre los dos. Creo que uno es demasiado rosa y el otro es muy claro. Voy a usar la yema de los dedos para dar justamente luz en el tabique de la nariz. Y luego en la parte alta de los pómulos llegando a la 100 y un poco arriba de la frente vamos a dar toques que se queden ahí. No tallar porque si no quitamos el producto. Yo lo que hago justo en este momento de aplicar la luz es crear un choque entre los dos y produce sombra de un lado y volumen del otro. Entonces se ve mucho más esculpido el rostro cuando hacemos este tipo de detalles. Luego eliges un lado de la frente. Solamente una parte brille. Es perfecto como de red carpet. Es un truco que le hacen a todas las celebridades para los Oscars, para los Grammys, en fin. Ahora un poco nada más justo en el corazón de los labios. Voy a utilizar un poco de polvo solamente en las áreas que no quiero que brille. Por ejemplo, aquí en los costados de la nariz. Eso sí no debe de brillar por ningún motivo. Y justo en el centro de la frente. Todo lo demás es totalmente válido que brille. Te va a dar un acabado como de porcelana, súper interesante. Esta es la forma ideal de encontrar luz y sombra de una manera muy fácil. Durante años me rehusé a utilizar pestañas porque no encontraba esa técnica perfecta. Ahora quiero compartirles una de las mejores formas que he encontrado para que no se vean falsas, sea fácil de aplicar y demasiado profesional. ¡Gracias!